Salsa Valentina presenta El jurado estuvo conformado por 23 personas Entre ellos, ex futbolistas y altos directivos del Medio Oriente Cristiano no fue el único en la gala También Roberto Lewandowski fue ganador del mejor jugador del 2020 Gracias a su desempeño con el Bayern Múnich de Alemania En la Bundesliga y Liga de Campeones También Hans Flick fue reconocido como el mejor estratega del año En cuanto al premio, el mejor entrenador del siglo se lo lleva Pep Guardiola Mientras que el equipo del siglo fue el Real Madrid A prácticamente una semana del fin de la temporada regular en la NFL Los empecadores de Green Bay demuestran su solidez ante Tennessee en Lumberfield Con un marcador de 14 a 40, los Packers demuestran su poder ofensivo Previo a su participación en los playoffs Aaron Rodgers, coreback de Green Bay, vive un gran momento Lanzó para 231 yardas y puso 4 pases de anotación Por su parte, Ryan Tannehill lanzó para 121 y puso un pase de touchdown Green Bay vive un gran momento y demuestra que será un equipo sólido en post-temporada Con dicha victoria llegan a una marca de 12 ganados y solo 3 perdidos Mientras que los Titans suman su quinta derrota de la temporada Recuerde que toda la temporada de la NFL y los playoffs Los puede seguir usted a través de ESPN y Foxport en su sistema de megacable En cuanto a información de las noches mágicas sobre la duela Este fin de semana los Mavericks de Dallas aplastan a los Clippers de Los Ángeles En el Stimple Center El equipo de Dallas hace historia yéndose el descanso con 50 puntos de diferencia Algo nunca antes visto en la NBA Al final terminaron por ganar el encuentro con un marcador de 124 a 73 Sobre el equipo angelino Luka Doncic brilló en una gran noche con 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias Quedándose como el hombre clave para el equipo de Dallas Quienes suman su primera victoria de este arranque de la temporada Sí, el batazo final con la información deportiva Pero recuerde que todos los deportes los puede disfrutar con Salsa Valentina Porque Salsa Valentina es el sabor del deporte Continuemos con más información, buenas noches Salsa Valentina presentó